José, buenas noches, fue exitoso concierto Canciones Míseras, en Monterrey Televisa, Monterrey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Pues excelente, recontarte con el público de Monterrey en concepto de precisidad, ya se te extrañaba. Sí, la verdad estuvo muy bonito, muy en casa, jugar de local, siempre es muy, la verdad yo lo disfruto mucho más que otros shows, más que en otras plazas, sin demeritar otras ciudades, exacto, pero pues aquí soy, aquí viene mi familia, aquí vienen mis amigos y me gusta mucho tocar aquí, pues hoy fue, la verdad, pues me sorprendió, o sea, estaba atascado. Estreñamos el aplauso del público, ¿verdad? Jorge Montano, sí, sí, la verdad. Digo, ya empezamos la gira hace unas semanas, pero aquí en Monterrey pues es la primera vez desde noviembre de 2019, entonces sí, dos años es mucho. Oye, la gente traía sus libros también, que pues también tiene los tuyos, ¿no? Y también contentos, no sé por qué traían los libros, pero es como un recuerdo bonito de ti, ¿no? Sí, pues los traen así como para brindar apoyo y la verdad yo, a mí me gusta ver toda la gente que viene vestida con camisas de José Madero, de Panda incluso, de los libros y la verdad gracias por aparecerse aquí. Felicidades por este concierto, a sus canciones místicas. Muchas gracias, un saludo a todos allá en casa. Gracias. Seguimos tocando tu música también. Gracias tú. Gracias. Gracias.